Y bueno gente, en el anterior video estuvieron viendo a Parodistas Boncas con su parodia Corolight y La Puerta Secreta, acá en el encuentro evaluatorio del Carnaval de las Promesas 2021, 2023, 2024, etapa 1. Así que gente, nos vamos al escenario. Adelante Claudia, presenta a la revista de Nico Telles, revista Housekick. Textos y puestas en escena, Fabián Pérez y Rodrigo Chisena. Colografías, Nicolás Telles, Diego Umbierrez, Antamela Penazo y Ana Ramos. Arreglos corales, Mariana Salla. Coordinación, Analia García y Carolina Fernández. Dirección responsable, Nicolás Telles. Nombre del espectáculo, Renacer. Bien fuerte el aplauso para la revista Housekick. Bien fuerte el carnaval. bajo un cielo de estrellas que se mirarán con el mar a votar las emociones de los pies sorpresas que lo ven con más aplausos, brillos y colores y todos al pecho vuelvo a ver las estrellas se han reprendido más sobre historia como fin y saludo vamos a perfectar esto va a comenzar se han reprendido más sobre historia se han reprendido más sobre historia como fin y saludo vamos a perfectar esto va a comenzar se han reprendido más sobre historia la paz que te transforma que te da la fuerza y el favor vivir a soñar con situación que toda la fiesta es la mejor, la mejor la maquina de otro verano que os pide el barrio va conquistando todo es felicidad porque hoy la va a cantar la maquina de otro verano la nuestra la luz que te va a levantar se ha reprendido lo que está y mi la maquina de otro voy a cantar bailar y llegar a gozar la maquina de otro le ponen la maquina de otro la maquina de otro la maquina de otro Renacerá un nuevo horizonte Donde brille más fuerte el sol De ser tus miedos será Un puente a la libertad Y avanzar hacia un nuevo color Un puente a la libertad Desde la oscuridad salto al vacío Reviven sueños las ilusiones Fuego ancestral, ciclo fugaz Hoy vuelvo a renacer Fuego ancestral, ciclo fugaz Hoy vuelvo a renacer Pensar, casar, otra oportunidad A construir la vida y soñar A construir la vida y soñar El nuevo a renovar Hoy vuelvo a renacer Es otro viaje que vuelve a iniciar De las cenizas que quedaron Dios me atesta Aquí ya volve el hechizo ser Hoy vuelvo a renacer 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 Cansada, desalientada, asustada Con muchas preguntas y pocas respuestas Así me encuentro Toledad es mi nombre Y eso dice mucho Estoy enrisada de Loco, ¿qué carajo soy? ¿Qué carajo quiero ser? Mi infancia llena de momentos lindos Felices Y otros, tristes y oscuros Busco la forma de encajar Busco la receta para ser feliz Busco la fórmula para renacer Bienvenida estoy Te estábamos esperando Me parece que el ministerio ha dedicado Bienvenida, soledad No tengas miedo al pasar ¿Se puede saber qué están haciendo? Vámonos de una vez Si uno no nos ve Vámonos No, ya, no nos vamos a ir Aparte Yo te dije que iba a venir Te dije Disculpen ¿Ustedes quiénes son? ¿Quién es este lugar? Oh, no, yo no lo puedo creer Yo les dije que nos iba a ver ¿Y qué pasó? Nos vio Para que se trabajara Unas extras Te dije Te dije Te dije ¿Y sol? Te estabas esperando Nosotras somos Nosotras somos Nosotras somos Nosotras somos Hay unos pollos Soledad Nosotras somos Nosotras somos Los alas marinas Te voy a dejar Te voy a atacar En ti siempre podrás Estar No soy nada Dejará ser fuerte Seré Así que el menor Mejor no me voy a dominar De mí no puedes escapar ¡Mira! 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 ¡Los protectores! ¿Y qué protegen? ¡Ay, Sol! ¡Ellos son así cargados a proteger el tesoro sagrado! ¡Ellos cuidan el legado de... ...y cuando se encuentran las fórmulas y las formas! ¡Y están muy lejos! ¡Están mucho más cerca de lo que crees! ¡Ay, mamá! ¡Se hechicieron por todos lados! ¡Claro que sí, Soledad! ¡Y cada uno tiene su fórmula y su forma! ¡Soledad! ¡Los protectores están de ellos en grupo según su personalidad! ¡Ah, igual para aprender sobre eso tenés falta de tiempo! ¡Ya lo vas a reconocer! ¡Es cierto, Soledad! ¡Te vas a sorprender cuando conozcas a los solidarizos! ¡A los alegres! ¡O a los más elegantes! ¡Pero si pueden callar un poco! ¡Le están espolgando todo el espectáculo a la chiquilina! ¡Recién! ¡Arrancamos! ¡Bueno, pará! ¡No te enojes si no seas exagerada! ¿Qué? ¿A quién le van a contar que se muere la protagonista? ¡¿Qué?! ¡Ah, dale! ¿En serio me tengo que morir en mi último año? ¡Aluna! ¡Bruna! ¡Ja, ja, ja! ¡Soledad! Ahora lo fundamental es que los protectores les muestren el gran libro! ¡Buenas noches! y formas para encontrar el camino por eso los invitamos a la próxima a que puedan seguir viendo las próximas páginas de este libro y aquí a continuación les dejamos nuestra despedida ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Muy buenas noches, muy buenas noches Bueno, decirles muchísimas gracias a todos muchas gracias por acompañarnos en esta hermosa noche a la revista Housekit y bueno, Housekit se despide y bueno, desearles muchísimas gracias a todos ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Y bueno, gente, acaba de bajarse revista House Kiss con su espectáculo Renacer. Gente, estuvieron acá en la primera etapa del encuentro de Balbo a Toyo del Carnaval de las Provenzas 2023-2024. Así que, gente, nos vamos al siguiente video porque se viene el debut de ellos de Humoristas. ¡Balalay!